Amplio despliegue, amplísimo podríamos decir, despliegue policial en Barcelona. 500 Mossos participan en un operativo contra un clan familiar sospechoso de llevar a cabo numerosos robos y actuar con mucha violencia. La operación Aira Galdúf, Barcelona, buen día, se prevé larga. Aira Galdúf, Barcelona. Es una organización criminal muy violenta especializada en robos. Como veis, la presencia policial es muy visible. Es una imagen que se repite en distintas calles de este barrio. Hemos visto a los agentes cómo se llevaban al menos a dos personas esposadas y también cajas y bolsas cargadas de material que han sacado de distintos domicilios. Hay 500 agentes desplegados. Los Mossos de la Escuadra pretenden hacer una veintena de entradas, tanto en el área metropolitana de Barcelona como también en distintos puntos de Cataluña. La operación está bajo secreto de actuaciones y depende directamente del área central de delitos contra el patrimonio de los Mossos de la Escuadra.